Pues oficialmente creo que hice el primer videoblog Realmente no sé hacia dónde voy a enfocar el canal Igual es un videojuegos, igual es un blog de experiencias O de orientación, no lo sé Pero lo que sí sé es que tengo que brindarles algún tipo de contenido Si lo quieren sugerir, si hago el experimento Y conforme ustedes lo vayan aceptando, pues me iré enfocando Decidí a la buena idea La realidad es que la pandemia nos está afectando a todos Y pues bueno, decidí iniciar este canal como testigo De cómo la sociedad fue cambiando ante tal pandemia Entonces les invito a que se suscriban, compartan Activen la famosa campanita Y pues vayamos juntos viendo qué podemos hacer Qué contenido podemos subir Bienvenidos a este canal que aún no sé cómo se va a llamar Obviamente ya tiene nombre para cuando lo vean Pero por el momento que son las 11 y cuarto de la mañana del jueves 16 de julio Todavía no tengo el nombre Entonces vamos a ver qué sale Y pues suscríbanse ¡Gracias!